No voy a llevar mascarilla por un virus que no existe porque es que es un puto bozal eso y yo no soy un perro, soy una persona libre. Te puedo pasar varios artículos y vídeos que explican por qué este virus no existe como tal. Te lo paso cuando quieras. Claro que estuve en la manifestación porque ya está bien, vida sí, 5G, no. Y si cuestionas la versión oficial te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, yo estoy buscando la verdad. La supuesta vacuna no me la voy a poner obviamente y a mí no me van a controlar con un microchip o lo que lleve. Esto es una plandemia y nos quieren controlar empezando por Kilgates, despierta. Illa, 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 fuera mascarilla. Si nos vuelven a confinar que se confine su puta madre.